Fue un trabajo bastante extenso y arduo. En este momento la directora nacional, Florencia Carignano, está trabajando en nuevas implementaciones de nuevas medidas. La idea del 1 de noviembre es ya poder terminar de abrir todos los pasos fronterizos. Realmente la campaña de vacunación está siendo exitosa, entonces siempre en coordinación con el Ministerio de Salud se plantean las nuevas medidas y continuamos con corredores seguros, que es el Buenos Aires, que tenemos 6 aeroparques, Ushuaia, el aeropuerto y el puerto, Mendoza, que hace poquito se habilitó el paso terrestre, y también el aeropuerto internacional, Misiones, y en el día de ayer se habilitó el aeropuerto internacional de Córdoba también, y así seguiremos paulatinamente, se van ampliando para que puedan ingresar por distintos pasos fronterizos. ¿Cómo hacen ese balance también de seguimientos que han hecho de algunos que han llegado desde el exterior y que ustedes estaban trabajando arduamente? Y en principio acá localmente en Chubut te puedo decir que nosotros comenzamos con esas tareas, y ahora se encarga directamente el Ministerio de Salud con las distintas fuerzas, con la policía, con la gendarmería, se realiza un control bastante intenso y tiene que ser seguro para cuidarnos entre todos, con las correspondientes consecuencias en el caso de no cumplimiento.